Señoras y señores, cobriza la voz ancestral que vive y late en monte adentro. Antiguo secreto del río que lo vio crecer. Lleva en sus hombros el legado familiar que lo comparte generoso diciendo a los cuatro vientos. Señoras y señores, soy el indio y aquí vengo a cantar. Es el indio Lucio Rojas. ¡Gracias! 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 Debajo de la enramada, violines también, guitarras y bombo van a sonar. La fiesta va a comenzar en marca borrada. Volví para ver el sol que sale de la ribera a bailar. Una chacarera de nuevo junto al fogo, cantando de corazón debajo la brea. La luna que alumbra más y el brillo de las estrellas no se encuentra donde quiera. El cielo que han de mirar, yo sé que no hay otro igual como el de mi tierra. Y todo lo que viví a orilla del pico mayo, en mi pecho está clavado un tiempo que fui feliz. Yo sé que no ha de morir, mi amor por el pico mayo, en mi pecho recién regao debajo de la enramada. Violines también, guitarras y bombo van a sonar. La fiesta va a comenzar en marca borrada. Que lindo volver a verte pasar la siesta cantando. De vuelta a sentir tu aroma en el pecho madurando. De fiesta una guita aliada que mete miedo en la noche. Un bombo de alma de fuera de bien tapado del monte. Ese es mi pago, señores. Imposible que te olvide, preciosa flor de misterio. Cuando pienso en tus ojos, se me agiganta el fuego. Que lindo volver a verte pasar con tierra querida. Llegaré que ahorita mi madre y aquí te dejo mi vida. Me han dicho que no hay cantores y que los changos me esperan. Llueve llegar en la noche con barba de chacarera. Muy cierto que los goyullos y las agarrubas suspiran. Con el dialeto chacqueño mantengo sido en tortilla. Si señor. La noche clava el misterio de amarte toda la vida. Guitarra de alma sonora, bendita tierra querida. Qué lindo volver a verte. Y trajo tierra querida. Lugar que habita mi mar y aquí te dejo mi vida. Y trajo tierra querida. Buenas noches Cosquín. Buenas noches país. Venimos del Chaco salteño. Allá donde se entrevera el criollo y el pueblo originario. Del punto tripartito de las tres naciones. Bolivia, Paraguay, Argentina. Allá comienza la patria mi amigo. Gracias, gracias de verdad por hacer el aguante a nuestra música. Muchísimas gracias. Le vamos a cantar a la fe, a la esperanza, al amor. Para seguir siempre adelante y no bajar los brazos. Para acordarse del pueblo donde uno nació. Cuando todas esas cosas pasan, las canciones se hacen una sola voz. Cuando sientas que la vida te golpea muy seguido. Y que tantas son las piedras que te alejan del camino. Cuando creas que el destino pone en contra la balanza. Cuando ya no hay más salidas y se apaga la esperanza. No te olvides que los sueños siempre están. Solo rema, nunca mires hacia atrás. Para entender, y tandas ustedes ya. Vamos. Tenemos que cambiar la fuerza, a la esperanza. Sí. Vamos. 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 Hay que seguir adelante, la vida vale la pena, vale la pena intentar. Va, va, arriba, arriba, va, va, arriba, arriba. Cuando apenas te levantes y de nuevo estés caído, cuando sientas que tus brazos ya se han dado por vencido, no te olvides que los sueños siempre están, solo rema, nunca mires hacia atrás. Vamos, hay que seguir adelante, la vida vale la pena, vale la pena luchar. Vamos, hay que seguir adelante, la vida vale la pena, vale la pena intentar. Porque nunca es muy tarde para volver a empezar. Allí donde abrí mis ojos, cuando el cielo más hermoso, voy creciendo entre los brazos del agua. La palabra de mis padres, el lugar a aquel paisaje, y ese río me ha enseñado su canción. Y ahora que me encuentro lejos, el camino se hace lento, cada día sueño que voy a volver. A encontrar a mis amigos, a reírme como un niño, todo al fin será lo mismo que fue ayer. A mi pueblo volveré, cruzando el tiempo, a sentir la melodía del silencio. Voy a andar en las mismas huellas, voy a andar en las mismas huellas, voy a andar en las mismas huellas, sobre sus calles de tierra. Por las noches cantaré con las estrellas, a mi pueblo volveré, cruzando el tiempo, volveré. Todas las manos arriba, todas las manos arriba, todas las manos arriba. Todas las manos arriba, todas las manos arriba. Estaba donde la lucha comenzó. Tratando de alcanzar alguna estrella, hermano de la tierra, que sueña como yo. Vemos una copra y con el viento, que viaje en busca de la libertad. Que rompa nuestras voces el silencio Por todos los que un día tuvieron que callar Y así será una sola voz Un pueblo que va viajando El sol que quiere habitar un mundo mejor Y en esta fiesta mi corazón Abre las puertas a tu dolor Para las penas una canción Para el camino una nueva ilusión Abre la manito de Coquín Sube, sube, sube Gracias Me suelen las guitarras de la vida Que baile la esperanza y el amor Que cure para siempre las heridas El alma de la gente que sueña como yo Y así será una sola voz Un pueblo que va viajando al sol Que quiere habitar un mundo mejor Que en esta fiesta mi corazón Abre las puertas a tu dolor Para las penas una canción Para el camino una nueva ilusión Y en esta fiesta mi corazón Abre las puertas a tu dolor Para las penas una canción Para el camino una nueva ilusión Una nueva ilusión Una nueva ilusión Una nueva ilusión Quiero saludar a través de la TV pública A través de las radios A nuestra gente del Chaco Salteño Allá en la orilla del río Pilcomayo Hace un rato me dice mi tata Cante medio temprano mijo Si no me voy a machasta A las dos y media Así que les vamos a cantar para ello Para todos los changos De los pueblos originarios Para toda la chaqueñada Del Chaco argentino, boliviano, paraguayo Hasta allá llega lo que ustedes Hacen que nosotros vivamos en esta plaza ¡Fuertes los aplausos! Gracias Muchas gracias Toda la familia De verdad muchísimas gracias Nosotros traemos las chacareras Esas chacareras que hemos bailado Toda la vida En el patio de marca borrada Chacarera y que suene el bombo Nomás compadre Vamos las palmas señores Para acompañar a la sencillita Y que se venga la primera ¡Viva Roma! Musiquita de mi pago Llevas en tu corazón La nostalgia que tiene Solo el cumpleo en su voz Ha nacido en la espesura De los montes como yo Es por eso que siento Que somos uno los dos Le dio vida a un violinero Que moría por amor Día y noche tocaba Para calmar su dolor Chacarera de mi tierra Ya que canto para vos Sencillita en sus versos Y siempre en tono mayor Sigue en las manos Manito, manito, manito Manito, manito, manito Manito, manito, manito ¡A ver! Pues tal vez el viento norte Que te enseñó a bailar En la tierra caliente Levantando la arena No le afloque No le afloque Igualito que las penas Que silbando va entre ti Suelta mi alma una copla Cuando se escucha un violín Ahí viene la última ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría de mi pueblo! ¡Melodía montarás! Sigue viva la herencia Sé que jamás morirá Chacarera de mi tierra La que canto para vos Sencillita en sus versos Y siempre en tono mayor Para cantar chaqueñamente Alcanza con mi voz Sencilla y fuerte ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Cantale, Alfredo! Como el sorozal Alegremente Regalo mi cantar Al árbol verde Llevo el cantar De mis hermanos La cauda a los amos Del pinto mayo Y voy a cantar Como se debe Con todo el corazón Chaqueñamente ¡Viva el Chaco, papá! ¡Viva el Chaco! Como el cantar De las charatas Arranco mi dolor Por la garganta ¡Sí, señor! Crenosa voz La del camino Tiene el mismo color El canto mío Copleroso Sencillamente En tono por amor Y pura suerte Voy a cantar Como se debe Con todo el corazón Chaqueñamente ¿Ustedes han aprendido el estribillo? Voy a cantar Como se debe Con todo el corazón Chaqueñamente ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Eso es! Vamos a seguir Vamos a seguir mostrando lo nuestro ¡Que siga la fiesta nomás! Yo no soy cantor de escuela Soy como el agua que canta Mi tonada es un capullo Cuyo se hace flor en mi garganta Y aquí me ha puesto que cante Sabiendo que no sé cantar Sabiendo que no sé cantar Voy a comenzar despacito Tal vez me quieran callar Chacar Chacarelita Chacarelita Si suena el violín en mi pano señor Cantor del monte Dálvilo Cuellas Y ahí viene esperando el alba con el cantarín de los gallos Anda silbando banquito, mi tata viejo caballo Muchas veces en la vida se le aladiaba la suerte Él dice cuando hay cora que pa' qué tenerte a la muerte Ha pasado temporal de su razón como helada Se ha cobijado en el monte tampoco la azucarada Eres mi tata de abrigo el árbol que me da sombra Y yo a la tina que canta de las tonadas que sobran Manito, manito, manito Manito, manito, manito Manito, manito, manito El este en el entreguero cuando su caballo corre Lo van a ver de sombrero sencillo como su nombre Manito, manito, manito Manito, manito, manito Manito, manito, manito Él es amigo de todo, del rincón también al pobre Hombre de pocas palabras pero de corazón sobre Así es mi viejo que viene la última A orilla de la laguna los dos pensaron su pasado Debe extrañar el colecto, tirarse lazo volcado Me dé mi tante de mí, no es lo que me da sombra Y no la chica que canta, no es la zona la que sobra Fuerte los aplausos para Dalmiro Cuellar De nuestro hermano Chaco Boliviano Muchas gracias hermano, muchas gracias Lucio Muchas gracias a todos los muchachos Muchas gracias por darme la oportunidad de poder cantar en tan lindo escenario Saludar a toda esta gente hermosa de acá de Córdoba De Bolivia también, hay por ahí una bandera boliviana Saludar a mi Villamontes querido que me deben estar viendo Ahí a mi familia, a todo el Chaco Salteño A Bolivia, Paraguay y Argentina En el punto tripartito De donde somos, de ahí de la orilla del Pilcomayo A la orilla del río, gracias Muchas gracias, muy agradecido Vamos a cantar canciones que le ponemos ritmo a la noche para empezar a bailar Dalmiro Cuellar, fuertes los aplausos Y que siga la fiesta señores Ay, cuando yo te canto, también te canto con este río Que me corto las venas Ay, cuando yo te canto, también levanto tu corazón Que sea perdida que las venas Ay, que este ritmo suba, suba, suba a la locura Y al gocer de la vida sobre la arena bajo la luna Azucar, 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 azucita ¡Azúcar, azúquita! ¡Azúcar, azúquita! ¡Azúcar, azúquita! ¡Como los besos de tu boquita! ¡Sube! ¡Un saludo para Zeci que está por ahí! ¡Le mandamos un saludo! ¡Sube! 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 ¡Para miquita Camila que está bien! ¡Ayer anto a cumpleaños! Asucar, azucita Como los besos de tu boquita Azúcar, azúquita, azúcar, azúquita Azúcar, azúquita, como lo ves por tu boquita ¡Sube! ¡Sube! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Guapa! ¡Arriba Argentina! ¡Arriba Bolivia! ¡Arriba Paraguay! Mi pobre corazón, que tuyo fue, hoy ya no hay más Mucho lo hiciste sufrir, no quieres saber ni un poquito de ti Si culpable soy yo, me enamoré sin comprender Ciego de pasión lo vi, escondí a tu pie el amargo de él Hoy me iré, me alejaré y nunca me volveré Mi corazón es querido, no quieres saber Hoy me iré, me alejaré y nunca me volveré Mi corazón es querido, no quieres saber ni un poquito de ti La palma, la palma, tuve ¡Sube! ¡Eso es! ¡Eso es! Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Hoy me iré Mi corazón es querido, no quieres saber Que un poquito de ti, que un poquito de ti, que un poquito de ti Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es querido, no quieres saber Ni un poquito de ti, ni un poquito de ti, ni un poquito de ti ¡Fuertos los aplausos! Muchas gracias, muchas gracias por acompañar Qué lindo hermano, no saben de lejos que ha venido Dalmiro Qué hermoso que lo puedan acompañar así